Fiebre 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 Ven, cúrame suavecito, tu es de calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito, que solo tú tienes la receta Tú eres mi receta ¡Vamos, José! Qué rica la cara, nadie va a parar, temperatura sube como desierto de Sahara Ella escucha mi música, a mí se encendió, fuego, hermano, y el motor lo prendió Dale, cúrate, desúdate, enfócate, baby, y tú, hermano, y tú, revénate Tú y tus amigas están sudando, ay, yo te sigo pensando y te sigo imaginando ¿Por qué no te vienes conmigo? Baby, tú eres fuego que queda Es que tu cuerpo es adentivo, eso a mí me causa problemas Yo te lo paso cada día pensando en ti, en tus ojos negros Siento risa bella Yo te lo paso cada día pensando en ti Ay, 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 ay Ven, cúrame suavecito, tu es de calor que va por mis venas Ay, cúrame suavecito, que solo tú tienes la receta Tú eres mi receta Confía en mí y ya verás que con verte se detiene el tiempo y quedarás Adicta en mí, solo con verte me caliento Quítame esta fiebre y mántame las ganas Es una cosa que mi cuerpo ya no aguanta Oh, no quiero sentir Tus besos mojados Corriendo desde ti Ya estén en el momento y pecado Yo me la paso cada día Pensando en ti En tus ojos negros Siento risa bella Yo me la paso cada día Pensando en ti Ay, 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 ay Y que entre tus brazos pierdo la cabeza Ay, cúrame suavecito, tú este calor que va por mi pena Ay, cúrame suavecito, que solo tú tienes la receta Oh, 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 tú eres mi receta Oh, 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 tú eres mi receta Oh, 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 oh